Se nos ha bajado de nuevo la llanta. ¿Qué hablas? ¿Te regresaré a Perú? ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está la parra, la parra? ¡Hola, hola, hola! Estamos saliendo ahorita de Guayaquil porque nos vamos de road trip hacia... ...Huenca. Y en teoría salíamos 6 y media, que son las 9 y media de la mañana. Nos demoramos un poquito porque nos gusta dormir. Pues así es su sueño, así es su sueño. Y no se lo pierdan. Tenemos la llanta baja, así que estamos cambiándola antes de salir. Empezamos así, con buenas pilas y con buen ánimo. ¡Hola, hermoso! ¡Hola! ¡Éxitos! Sí, bueno, son las 10 y 51 y ya estamos en camino. Pero primero desayuno porque nos morimos de hambre. Venido al famoso café de Tene para el cual desayuno to go. Porque tenemos mucha hambre, pero estamos tarde, así que vamos a hacerlo rapidito. Hemos hecho una escala aquí en un mercado. Y está súper lindo y, por supuesto, vlogger time. Ahí está tomándose una foto. El Nui Naga con Fabri, que es el fotógrafo estrecha de hoy. ¡Oh, por Dios! Una pitahaya. Me encanta la pitahaya, pero es muy difícil encontrar la pitahaya. Quiero mi agüita de coco. Yo quiero tomar agüita de coco, estoy de sed. Brother, la neblina se puso densa, no se ve nada. Esa es la famosa empanada, ¿qué? De viento. ¿Y ahora? ¿Qué? Buenazo. Nuevo update. Se nos ha bajado de nuevo la llanta. No sabemos si es la misma o si es otra. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Paciencia, buen humor. Le llegaremos. ¿Qué hablas? Ya, eso es todo. Alejo ya está hasta en el carro. No le van a creer, pero ahora no encontramos las llaves. Las tuve el pequeño Alejo y ahora ya no saben dónde está. ¿Regresaré a Perú? Esa es mi pregunta ahora. ¿Regresaré a Perú? Este fue el round 3. No la quiero salar, pero ya no va a pasar nada más. Y ya vamos a llegar a Cuenca. Son las 3 y media. A las 3 y 45 ya estaremos ahí. Bendiganos. Por fin llegamos. Este es el hotel. Sí, llegamos. Oh, por Dios, tenemos un segundo piso. Y viene esta vista. Balconcito. Y arriba tenemos un segundo piso. Saluda, Alejo. Está lindo el cuarto. Me encanta la doble altura. La arquitecta ha hablado. Ya, ahora sí tenemos que ir a la ciudad porque la luz nos gana. Acá hay un mapa. Este es el centro histórico de Cuenca y estamos en algún lado. No importa. Caminemos nada más. Eso es lo que importa. Ahora estamos caminando por la ciudad. Fantástica. Superficial. Tu sonrisa es fatal. Hueca. Cero real. Anda y cierra tu canal. La vida de los vloggers. Acá, posando en fotos. Y Alejo por ahí metido. Alejo, no solo es una foto. Para que parezcan looks distintos, estamos todos cambiando de casaca. Cada uno ha cambiado. Yo estoy usando el de Ale, Ale está usando el de Fabricio y Fabricio está usando la mía. Y ahora ya estamos caminando de regreso para el hotel porque todavía no hemos almorzado y son como casi las 6 de la tarde creo. Y ellos siguen tomando fotos. No pagan. Y llegamos al mercado a almorzar. Miren la vista que hay desde aquí del restaurante. Miren, ya llegó mi plato. Se ve épico. Es arroz criollo. Tiene un arroz como encaldado. Con marisco, pulpo de todo. Uff, soy inédito. Nos hemos venido a Kuchisuko. ¡Miren, saludos chicos! ¡Hola! Nos hemos venido aquí porque aparentemente tienen unos ribs increíbles y unos tragos deliciosos. Y este es un mojito maracuyá. Y me encanta el maracuyá. Jiji. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Resulta que hay fiesta privada. Nuestra única noche aquí no vamos a poder entrar. ¡Uh! Epic Fail. Hemos estado hablando acá con un amigo de los que están invitados a ver si nos pueden hacer pasar. Pues hablando sin tiene la gente. Hablando sin tiene la gente. ¡Esa Ale! ¡Hola! ¡Vamos! A contacto. ¡Lo logramos! ¡Nos están dejando hacer pasar! ¡Saludos gente! ¡Buenos días a todos! ¡Ya todos revivimos! ¡Saluden! ¡Hola! ¡Hola! Y estamos... Únimo día de vivir aquí con el demon. Pero ha estado hermoso. Y Cuenca ha sido maravilloso. Qué pena que solo estuve un día. Realmente hay mucho más para conocer que siento que no... Hay millón. Hay millón. Escusa perfecta para realizar. Y más bien, si quieren conocer un poquito más de Cuenca y se quedaron cortos con este video, no se preocupen. Les voy a dejar aquí el link para que chequeen el video que hicieron mis amigas misas pero viajeras cuando vienen a Cuenca que tienen muchísima información. Entonces denle una chequeada. Y por supuesto que ahorita estamos ¿saben dónde? Pues en una llantería. ¡Lantería! Venga, mis hermanos. ¿Por qué estamos una llantería? Para evitar lo que sucedió en el camino de venida. Así que hoy vamos a estar súper a salvo porque hoy día sí no podemos ir tarde porque si no pierdo mi vuelo y fuentes. Ahí sí. Se acabó. Bueno, ahí me quedo pues a mí en Ecuador. Por fin no te quedas conmigo. Si pierdo el vuelo, si pierdo el vuelo. Pero ha sido un viaje hermoso y con eso creo que me despido. Si te gustó el video no te olvides darle un like. Que estoy súper contenta y que estén comenzando a ver este segundo canal. Si quieren seguir viendo más entonces solamente suscríbete al canal ahí abajito donde dice suscríbete porque yo sé que quieres ser parte de esto nuestra Dolce Familia que continúa creciendo de esta manera tan sexy. Y nos despedimos. ¡Chao, babies! ¡Mua! ¡Au! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué me estás hablando? A las tres decimos eso, ¿ya? Una, dos, tres. ¿Qué me estás hablando? Estoy un puro frío. Ahí está. El mecánico estrella en acción. Yo. Yo. Yo.